Tenemos que recordar de aquella vez que nos encontramos. Yo recién estaba empezando, tenía otra perspectiva. Yo me acuerdo que te había dicho que tenía que vender por lo menos mil fundas, creo, en todo el año, que con eso estaba contento. Y ahora digo, no, ya vendí, creo que debo estar por las dos mil fundas, así que... Mi nombre es Nelson Álvaro Choque y mi emprendimiento consiste en en fabricación de fundas y bolsas en tela ecológica. Soy Carlos Valduzzi, he trabajado de forma independiente como emprendedor. Cuando yo estaba iniciando mi proyecto, lo conocí de Pacto Emprendedor. Me cayó como el niño negro, entonces empecé a proyectarme hacia un emprendimiento más grande. Llegué a Pacto Emprendedor y me parecía que este esquema de las duplas de un mentor y un emprendedor era una forma de trabajo muy interesante y era una forma también de devolverle a la sociedad un poco toda la que sociedad me había dado. Yo empecé en relación de dependencia y no me gustaba mucho mi trabajo. Entonces decidí hacer algo que me gusta. A mí me apasiona decir lo que estoy haciendo. Me interesó Nelson como persona. La polenta que tiene, la permanente inquietud de progresar. Él me complementó en lo que yo tal vez desconocía desde muchas cosas. Cómo comercializar, cómo manejar mi producto. Yo lo que presto es el oído y en algún momento haber confirmado que el camino que él estaba tomando era correcto. Lo que yo les recomendaría a los demás emprendedores que están iniciando este camino es que no tengan miedo y que se apoyen en programas como Pacto Emprendedor que buscan que el emprendedor tenga las armas para poder defenderse en el mercado laboral o comercializar algún producto que ellos puedan fabricar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!